Porque esto dejo tiene que ser confuso Al principio fuiste tú la que impuso Que los negras más si El alma y la mente es un duelo Voy siguiendo pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena No seas colote mágico en mi guay humedad Que cuando te vas más que en la humedad Pero esto será Que no cambió lo de conocerte Que te voy a cuando amaneces Que te entregas pero no lo suficiente No, y mamá, pero no te parece Tu piel mojada, ir a la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, la desfilar Sin decir nada, así se va Así será, pero hemos empezado Y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentamos y humedad La vida es muy fágil, mira que fácil se va Así, un amor como tú yo quiero Quédate aquí, yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso No te voy a cuando amanecer No te voy a cuando amanecer Quédate aquí, te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te voy a cuando amanecer 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 Lo que te entregas pero no es suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, ir a la cama Me maquillada, así será Tu piel mojada, no te peinada Me desinada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me doy detrás Vámonos de aquí pa' no volver a amar Que yo me muero cuando tú no estás Se pico sobre el aire Y estoy acostumbrado a que me fuente contigo Y como tú no hay nada Cada vez que debes estar conmigo Y eso es así Un amor como tu te ojalá Quédate aquí, te necesito Pueden regalarme el roteo Ay, pero por algo será Por algo que me doy más no sé Te voy a cuando amanecer No te voy a cuando amanecer No te voy a cuando amanecer Pero no es suficiente No me llamo a pelo cuando te aparece Tu piel mojada, ir a la cama Me maquillada, así será Tu piel mojada, no te voy a cuando amanecer 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 Llegando te vas a continuar Tu piel mojada, tus piel mojada No te voy a empezar Tu piel mojada, tus piel mojada